Estas imágenes muestran como un automóvil se pasa la señal de advertencia en las vías del tren y es arrollado por el mismo. La policía del metro de Houston publicó el video de vigilancia donde muestra al conductor cruzar las puertas en una luz roja tratando de ganarle al tren. Cuatro personas fueron tratadas por lesiones no mortales después del accidente con un tren el pasado miércoles. Dos adultos y dos niños fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento. El conductor del automóvil fue multado por pasarse una luz roja por la policía metropolitana de Houston.